en otras palabras la chiqui le decía garza aquí estoy tómame aceite chiqui chiqui pero cuando usted se bañaba la garza no lo veía usted al río a viajar la porque tiene ese cuando estaba pintando a la garza por un lado a la garza y por otro lado a la jessica y las dos inspiró y los dos lo puso juntos vaya mi amor que estar con tu hija y lo echaron los ojos que es buena para limpiar la vista para limpiar los ojos pero usted no anda ahorita y eso llegó no está rojo los ojos para limpiar la leche mango quien andaba diciendo que le darían los ojos ayer o antiguo muchas las ayeres para el que dijo no muchas muchas hola mire su teléfono no el que anda ya no está jajaja 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 ya sí claro que sí vamos a hacer que sea mi rin rin con cuánto empezamos dígale el día de que la chiqui esté volteando a la garza que para él la puede conseguir en la casa chiqui porque va a ir la garza ya están robando granadilla que barbaridad ya están robando granadilla que barbaridad robando mire usted no le da vergüenza también a mí me dijo más qué barbaridad qué tal cómo le ha ido usted qué bueno hola perrito no hay que el inano y si la comidita pues nos trajeron que para estos perritos para que van a no que aquí que ha estado cabalito mañana a ver qué sabía que no ahora imagina hubiéramos sabido que hubiéramos tenido mañana mejor de veras mañana a ver qué sabía apúnteme a las tres de la mañana por m tiene que moler el arroz este por aquí venimos fíjese se acuerda que le dimos que le ponemos la otra vez le dimos la otra semana vamos a dar a una ayudita de parte de los suscriptores a por 4k pues aquí está mire una para usted con su hermanita y otra para usted con sus hijitas ahí le vamos a dejar dos paquetes bueno bueno así es así es pero yo le digo a ustedes desde ya que sigan adelante que dios está con ustedes y bendiciones y a los suscriptores también que se han enmerado por ayudarles a toda la gente así es porque imagínense que si no fuera por ellos no hubiera sido posible haber juntado tanto para ayudar a tanta familia así que gracias a ellos llega esta ayuda de casa en casa prácticamente a las personas que más necesitan y algunas otras que se aprovecharon de situación pero que ya medio ahí tratamos de corregir los errores y vamos a mejorar nosotros entregar que caigamos mal pero entregar a las personas que de verdad lo necesitan así es entonces aparte de eso fíjese que ahí para su hermanita la podemos ir a ver si ya está bien vaya pasemos pues pasen ahí hola a ver este muchacho hola margarita llama allá hola perrita este hueva hola le puedo acariciar a la perrita para que se calle jajaja 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 e jajaja es que pongan la manita hueva así con el amor donde está la niña dígale igualita locante del canal aquí está aquí está mi bebé aquí está aquí está aquí está venga mi amor ahí voy ahí voy a ver jajajaja jajaja ya venía con todo Vaya perrita no nos lata que no le vamos a hacer nada Vaya entonces este para Margarita llama ya verdad Margarita Quiere llorar porque quiere llenas nuevas Ah llenas nuevas quiere Yo leo que le vamos a comprar una Pero no llore porque si no la vamos a comprar Quiere llenas nuevas Margarita Vaya dígale que es lo que quiere Quiere llenas nuevas pero están bien bonitas Margarita Están bien bonitas esas llenas Margarita Quiere otras Quiere otras llenas Su llena quiere No llore Ya le dije yo que mañana hace rato vamos a traerle una Pero no estoy llorando Vaya no lloró Vaya entonces para la llena de Margarita fíjense que hay un en vivo que hicimos Hubieron suscriptores que enviaron una ayuda para comprarle llenas Todas las llenas que usted quiera margarita ¿Cuántas llenas quiere? Unos cinco pares de margarita Es que la hambre estaba pensando en la margarita de comer En la quesadilla En la quesadilla Entonces Armando Armandini 120 Vaya entonces de parte de los suscriptores Mochila Mochila Entonces de parte de los suscriptores del en vivo que tuvimos Ellos enviaron 120 dólares para Margarita Y si no me equivoco 120 Y si no me equivoco Con Don Pei También enviaron Bye Don Pei Dele Y tomaron envión A ayudarle a Margarita Porque Vieron los videos Y inmediatamente Desde que vio el video Uno de ellos me dijo Yo quiero aportar algo Para ella Entonces Uno me mandó 50 El otro me mandó 50 Y el otro me mandó 200 Así que fue la cantidad De 300 dólares Y sin nombre o con nombre Don Pei Ok 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 Bueno entonces De parte del envivo Aquí están 120 dólares Para la Gina Margarita Para la Gina Gracias dígale Gracias Ahí va para la mami Gracias Les agradecemos Bueno 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 Pues José Garthron ¿Cuánto mandó 200 dólares? José Castro José Castro Mandó 200 dólares Anónimo José quien es Anónimo Mandó 50 dólares Luis Efraín También mandó 50 dólares Y aquí Se le mandó 300 dólares 300 dólares O sea Total se le hacen 420 Hola perrito Y que no Supuestamente Nadie ha venido Allí así ¿Cómo está? Sí Ahí anda Vaya Vaya Margarita Ahí está 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 Di gracias Así te que gracias Y bendiciones A las personas Vaya entonces Sirve Gracias a todas Las personas De buen corazón No sé si ni a Inés Quiere dar las gracias También Sí Pues yo de parte Mía y de Margarita Y de mi hermana Ángela Les damos gracias A todos los suscriptores Que han ayudado Pues yo les agradezco Mucho de corazón Por el gesto Que han hecho Con las niñas Y bendiciones Hacia ellos Y Dios que los guarda Y los bendiga Para Y gracias Por todo Lo que también Ustedes hacen Por nosotros Bueno Niña Angelita Yo también le doy Gracias a los suscriptores Y al personal De 4K Que nos han bendecido Con esta ayuda Que Dios los bendiga Y Nuestra Madre Santísima Y estas son Mis pocas palabras Les agradezco mucho Bueno Entonces Gracias a la caca Banano Que pasamos aquí Porque por eso Veníamos Pues sí Le preguntamos a él Que qué pasó Con el pastel Ah viera Viera que bonito Camarones Le llevo de mi pastel Allá al río Y yo le digo Me dijo el camarón No vengo otra vez No le para gustar Ajá ¿Verdad? Sí No, no Que se traerán No me lo esperan No me lo esperan No aquí el pastel Dios Yo me lo comí Viera Los dientes Me quedaron todos Verdes Yo por el oído Me entró No me caía por el oído 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 Ahí vamos a ir abajo Pero yo sabe lo que hace Y vamos a ir allá Donde vamos Siempre vamos a explotar Los morteros de caca Pero decidimos Venir acá arriba Y gracias a eso Pasamos aquí Donde ni Angelita Robarle mangos Y luego vinimos a conocer A la hermana Que le habíamos dicho Cuando anduviéramos por acá Le íbamos a venir a conocer Y gracias a eso Mire lo que Lo que le ayudamos La primera vez Ah, granadilla Va Más 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 lo de ahorita 420 dólares La verdad Que una Una gran bendición ¿Verdad? Sí, una gran bendición Y nosotros la vamos a utilizar En ella En comprarle vitaminas Comidita Y estar al cuidado de ella Y pues Les agradecemos mucho Bueno Y cuando quieran grabar Ahí para allá Pueden entrar a grabar Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias Hay un lugar Así como este Ah, de verdad Hay otro ya Hay otro por ahí Un pedacito Como de unas 4 tareas Este Está bien bonito Para que puedan Entrar a grabar Hasta hacer unas Su comida Por el campo Un día de campo Este Desde ya Pues yo les digo Que pueden entrar Con toda confianza De que Nadie les va a decir Nada Bueno La verdad Las cosas Uno Tiene que Compartir Los focos Que uno tiene La amistad Más que todo Y Ser unidos Así es Y entonces Yo pues De mi parte Les digo Que pueden Entrar a grabar Ahí Este otro pedazo Ahí Donde hay mango Ahorita Ahí está bonito Para poder Hacer Un Tornito Bajar mango No podemos Así Así Chau Bueno No podemos Pasarlo No podemos Pasarlo 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 No podemos